Sí, creo que tienes razón. Creo que esto no va a parar, esto no se va a detener. Y bueno, Adrián Marcelo, Adrián Marcelo, aparentemente, según lo que ayer comentó Flor Rubio en su programa, pues está siendo, lo quieren rescatar. Su familia lo quiere rescatar. Ahora, ante los ojos de la producción, a pesar de que es consensuado el encierro, él tomó una decisión, él firmó un contrato. Evidentemente no hay un argumento legal para que, por ejemplo, él no se comunique con su familia. Ok, a pesar de todo, no hay un argumento legal. Eso no se puede hacer si su familia lo está solicitando. Su familia lo que quiere es que lo quiere rescatar al momento de estar viendo qué está pasando con él y cómo se le están cayendo las vistas en sus canales y cómo está ante la sociedad. Es un tipo tan rechazado, ¿no? Es de las pocas veces que siento que la mayoría es abrumadora. O sea, no estamos hablando de un 50-50, de un 60-40. Yo creo que estamos hablando de un 98-2, ¿no? Estamos a ese nivel. Ayer Andrea Legarreta decía que era un psicópata, ¿no? Adrián Marcelo, cosa que es muy complicada decirlo, pero pudiera ser, según lo que yo he hablado con gente que sabe sobre el tema, lo que podría tener, y a ver si ustedes, ahorita que yo se los vaya diciendo, Jesús, a ver si les hace sentido, que lo que podría tener Adrián Marcelo es un trastorno antisocial de la personalidad, ¿ok? El trastorno de personalidad antisocial es una enfermedad de salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal, ¿ok? E ignora e ignora los derechos y los sentimientos de los demás, falta de conciencia, violación y falta de respeto hacia los derechos de los demás, arrogancia y sentido de la superioridad, falta de empatía y dificultades para tener relaciones amistosas y sentimentales, dificultad para soportar un mínimo nivel de estrés o para tolerar el aburrimiento, de forma que los, que las personas que tienen esta condición tienden a actuar de forma impulsiva, generalmente con violencia, como reacción a situación de estrés o apatía, carácter delictivo, el robo, el robo, la agresión, el acoso o la destrucción de bienes son tendencias habituales de una persona con trastorno antisocial de la personalidad. Díganme ustedes si les hace sentido si lo que acabo de decir es Adrián Marcelo. Sí, sí, parece algunas cosas. ¿Verdad que sí? Como que sí. Exacto, entonces, porque ayer Andrea Legarreta puso la palabra psicópata en la, en la boca de, de, en la conversación, ¿no? O sea, puso esta palabra tan fuerte, tan directa, este, pero yo siento que hay razones por las cuales Andrea está hablando, hay razones de lo que hemos visto en programas de Cuéntamelo Ya, y las razones son muy delicadas al interior de Televisa. ¿Por qué estamos escuchando eso en la pantalla de Televisa hacia Adrián Marcelo? Las razones las vamos a decir en nuestro siguiente programa. Les dejamos un cuadrito aquí, reproducir ahora. Los de Facebook vuelvan a entrar. Vénganse a Alejandro Zúñiga a Telenovelas. Esta historia no ha terminado. Regresamos.